Pasaron 4 minutos de las 8 de la noche en toda la Argentina, nos damos otro gustazo de domingo a la noche nosotros que estamos en el estudio de CNN Radio y cada uno de los oyentes, amigos que están disfrutando esta noche de domingo volviendo a casa, en sus hogares, trabajando, en alguna ruta de la Argentina, esta radio CNN, nuestra casa, está en todo el país y en el mundo también, porque ella es, a ver, actriz, cantante, la comedia musical siempre estuvo presente en su vida la vimos en cine, la vimos en televisión, obviamente en teatro, trabajó con todos ella es una grande, pero además trabajó con todos los grandes, voy a nombrar algunos Hugo Moser, Cristina Alveró, Pablo Alarcón, Jorge Ginzburg, Rodolfo Bevan junto a Valeria Lynch también tiene su historia, con Pinti, con Tato y con quien se te ocurra de los que forman este rompecabezas del espectáculo en nuestro país y ella es querida y respetada y para mí es una pieza clave en este mundo del espectáculo yo la miraba con Merugo decímelo lo que me contaste fuera del aire que era fanática, pero no sé por qué me acuerdo que la crucé alguna vez en hacer una verdulería algo, yo tendría 9, 10 años y me agarró un ataque como mamá Ana María Cores y mi vieja, claro, como era un problema infantil, lo tenía muy claro era como, no sé, me quemas la presentación, no me digas el nombre todavía nadie lo escuchó, nadie lo escuchó, nadie lo escuchó, pero no lo spoileé ella es, sí señor, está, se acuerdan que había una publicidad hace un tiempo de, no me acuerdo de qué producto que no lo voy a decir, que decía, está más linda que nunca, una voz en neutro decía, está más linda que nunca ella está más linda que nunca, Ana María Cores en CNN Radio hola, gracias, gracias por la presentación, me encanta, me encanta que me hayas visto en los infantiles de Midón me encanta, me encanta y que te spoileé y que me spoileé, no, pasa nada, porque obviamente estamos pero tiene que ser un clima íntimo también Ana, primero gracias por haber venido sabemos que tenés una agenda apretada porque lo que se viene requiere ensayo requiere preparación y es lindo acercarse también al público a través de la radio que es este medio tan fiel que los tenés ahí adoro la radio, me encantaría hacer un programa de radio me encantaría, hice una vez un programa de radio sobre teatro y me encantó vos sabés que yo cuando era chica me ponía una radio me la ponía abajo de la almohada y escuchaba que por la noche pasaban un programa que se ponía el micrófono en el escenario y se pasaban las obras de teatro era buenísimo porque había cosas que eran físicas que no se veían y que vos te imaginabas a ver qué podría ser la gente por ahí se reía pero claro, era un gag físico no te daba cuenta pero no era radioteatro era como un testigo en una sala de teatro exactamente no, no era radioteatro claro, como cuando te comprabas los cassettes de Leluthier de chica escuchabas risas y no sabías qué pasaba claro, exactamente eso era y era maravilloso yo no sé por qué no se hace eso ahora porque sería maravilloso para mucha gente que no puede ir al teatro que está en los hospitales que está en tantos lugares que no pueden y era maravilloso no, ahora tenés estas plataformas teatrics estas que que podés acceder por la web y lo ves pero era diferente claro escucharlo por la radio e imaginar y ahí está la imaginación es uno de los temas que nosotros hablamos en el espectáculo que vamos a hacer de musiquitas musiquitas bueno, ya el nombre el diminutivo del nombre empieza a acercarse a una parte tierna que creo que todos tenemos uno a medida que va creciendo va perdiendo la ternura ¿cómo lo ves vos? bueno, eso según si vos tenés tu niño que lo dejas morir yo creo que los actores somos gente que por lo general siempre tenemos nuestro niño despierto nuestro niño alegre porque es fundamental tener el niño despierto para poder seguir haciendo cosas y imaginarte y bueno, yo siempre digo que hacer teatro es jugar como hacen los chicos y ahora soy Superman y vuelo bueno, los actores hacemos lo mismo o sea, imaginamos que somos tal personaje y lo hacemos tratamos de hacerlo le ponemos el cuerpo y la voz claro sí, aparte se nota mucho cuando no lo disfrutan es como yo me doy cuenta cuando la pasan bien y cuando no esto es vocación pura por eso digo es cierto lo que dice Ana conectado totalmente con tu niño interior viste que los psicólogos hablan mucho del niño interior o del niño herido el niño libre o el niño restringido o el niño varios nombres le pueden dar el niño oprimido ese que genera los conflictos el adulto que tiene un conflicto no resuelto con su niño interior es el que no puede relacionarse no puede y nosotros bueno tratamos de hacerlo porque nos divertimos la pasamos muy bien estamos vengo de ahí del teatro 25 de mayo porque hoy se hizo una gran fiesta ayer fue 25 de mayo y el teatro se llama 25 de mayo que queda en Urquiza que es un teatro recuperado por suerte que ya lo habían cerrado ya lo iban a vender no sé qué bueno por suerte lo compró la municipalidad es un teatro hermosísimo donde cantó Gardel qué historia Dios mío y bueno hicimos un pedacito de la obra porque se hizo un chocolate con churros para toda la gente bien tradicional entonces la gente iba y disfrutaba de un pedacito de cada una de las obras que se están dando es un espacio hermosísimo ah, hicieron como un popurrí de obras exactamente ah, qué lindo así que estoy feliz feliz de estar en ese teatro feliz de estar en esta obra que se llama Musiquitas de Jorge Maestro y de Sergio Weisman que autores, ¿no? sí y la música de Sergio Dante que es un músico que se tuvo que exiliar en el 70 y se fue a España ya no volvió más y bueno nos dejó esta música y la verdad que es es maravillosa y bueno la obra la compusieron la hicieron Maestro y Weisman y bueno y estamos dirigidos por Pablo Borlero y bueno después me acompañan tres talentosísimas porque ahora vienen muy talentosos ¿viste? ¿viste? es una cosa muy buena no se puede creer como bien cantan, bailan cantan, bailan tocan instrumentos uno de los chicos que se llama Fede no sabes toca todos los instrumentos y trae unos instrumentos rarísimos además hay uno que se llama Ercu que me lo mostró que es rarísima una cosa china divino bueno Hernán también que Hernán es maravilloso súper histriónico y Silvana que es una soprano dramática maravillosa así que estamos felices la verdad que estamos felices ¿y vos qué papel haces? yo hago la tía y ellos son mis sobrinos somos como los patodonas Hugo, Paco y Luisa y esta es una tía totalmente despistada que no se acuerda de nada me viene bárbaro porque yo no me acuerdo de algo le digo chico como era sobrino como era estoy haciendo el personaje claro yo estoy en el personaje estudié la letra por la mitad entonces ahí sí, total así que no pero estamos muy felices muy contentos porque la verdad que es es lindísimo y Luciana que es nuestra coreógrafa también Lucila Sanles Lucila, perdón esta Lucila Sanles esa es nuestra coreógrafa y bueno y también está Rubén Cuello haciendo toda la parte digamos coreo sí, toda la parte artística está en todo así que yo lo conozco tanto voy a agregar que el 25 de mayo está en Triunvirato 4444 no te podés perder 4 cuatros exactamente 4 cuatros 4 cuatros allí en Triunvirato 4 cuatros 4 cuatros porque la obra todavía no se estrenó esto que hicieron hoy no se estrenó no, hoy fue un tema ah, bien después hay unos arreglos corales también maravillosos con el músico que hizo todos los arreglos Juan que es divino yo soy también para los apellidos vamos a nombrar a todos para que los buscamos sí, sí, sí que la verdad que es maravilloso es Juan Ignacio López Juan Ignacio López maravilloso también joven pero talentoso que no lo podés creer que está también dirigiendo Gear ah, mirá vos qué nivel no, no, es maravilloso maravilloso ha hecho unos arreglos tan hermosos unos arreglos vocales tan hermosos la verdad que estoy fascinada y estoy agradecidísima a Pablo Gorlero que me ha convocado y la verdad que se lo agradezco profundamente porque es bárbaro lo que estamos haciendo y este espectáculo viste que cuando bueno, vos tenés muchísima experiencia en teatro también uno se en teatro sobre todo en teatro sobre todo sobre todo en teatro ¿se piensa en el target o en el público que pueda asistir? ¿se piensa cuando se hace la puesta? bueno, ok esta obra es para chicos hasta ocho años hasta ocho años hasta ocho años sí, esta obra es para chicos hasta ocho años pero o sea los adultos también la van a disfrutar y mucho yo hoy por ejemplo que hicimos una pequeña escena se reían los mayores también aparte de los chicos los grandes se reían y después me decían que les había gustado mucho que estaban contentos así que bueno yo creo que espero que sea un éxito el teatro en este momento está pasando por un momento difícil como a nivel general todo pero bueno yo apuesto siempre a que la gente vaya que se haga un lugarcito y que vayan porque la van a pasar muy pero muy bien que se animen también porque yo te preguntaba lo del público obviamente chiquitos de menos de ocho años pero pueden un hermano más grande la familia también que obviamente vas a comparar es para la familia es para la familia está dirigido a chicos hasta ocho años ¿por qué? porque hay estímulos especiales no, porque la temática y todo está hecho preparado para chicos hasta esa edad pero o sea yo hice miles de infantiles y donde o sea los padres llevan a los chicos a veces se divierten los padres también un montón claro, claro bueno se cumple el objetivo está bien totalmente porque es para la familia en realidad pero dirigido a ese público a ese público ¿cómo estás vos Ana? hablamos mucho de la obra y del teatro pero digo a nivel televisión por ejemplo televisión no sé qué es ¿a ver? hace 10 años que no hago televisión me encanta me encantaría hacer televisión me encanta lo último que hice fue en Polka Por Amor a Vos una novela que se estuvo pasando hasta ahora en Volver en Volver se estuvo pasando y me encantó hacerla con Patricia Chegoyen bueno no me acuerdo éramos mil ahí pero era maravilloso 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 me gusta mucho hacer televisión y sobre todo comedia en televisión me encanta pero bueno si no te llaman si no te llaman claro yo soy de generar cosas yo siempre estoy haciendo no te quedas quieta no, no, no nunca, nunca yo tengo shows tengo espectáculos generados viste unipersonales y todo la novia de Gardel con arena entre las manos son varios espectáculos que voy haciendo porque voy generando porque creo que no podés esperar sentarte a esperar que te llamen ya no porque en algún momento quizá no sé vos tenés más experiencia pero antes de que yo naciera creo que era eso que te llamaban viste a grandes sí yo también me han llamado viste yo hice muchos espectáculos grandes donde me llamaron Doña Flores con sorpresas qué sé yo con tatuores pero ya la gente no te llama por ahí te llama cuando te ve entonces yo creo eso creo yo yo creo que hay que generar en el intermedio mientras te llaman para que te sigan viendo claro a mí me han llamado hicimos cuatro temporadas del conventillo de la paloma viste claro que Santiago Doria me llamó me dijo ay quiero ver cómo estás a ver si haces la paloma me vio y me cosí así la paloma claro bueno pero hay que ser sincero está bien lo que decís es verdad porque de repente viste la gente no sabe cómo estás es verdad eso sí 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 claro pero qué manejo del ego que hay que tener para ese para pararse en ese lugar hay que bajar el ego exactamente no es común hay que bajar el ego y la frustración manejo de la frustración pero van de la mano porque a mayor ego mayor frustración porque se empiezan a cerrar puertas cuando el ego vos fijate que sos más importante según el tamaño de letra que tengas en un cartel entonces cómo te afecta claro cuanto más grande la letra más importante sos entonces vos te lo crees sí 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 hasta que te dan un golpe y no te llama nadie viste entonces si no empezás a generar tus propias cosas si no empezás a hacerlas claro chau sonaste es verdad que autogestionar autogestionar siempre y hacer lo que a uno le gusta además que eso es lo más importante a mí me han llamado de un montón de lugares porque me vieron un afiche que estaba haciendo otra cosa y me llamaron en Polka me pasó eso me llamaron porque me vieron un afiche que yo estaba haciendo un espectáculo les gustó me llamaron claro y es así claro es así después bueno la gente de teatro sí me conoce nos vamos cruzando y te van te dicen por ejemplo Borlero me dijo ay este personaje yo era para vos lo leí y era para vos claro pero qué sé yo en cine en televisión es diferente ahora se hacen casting ya no llegás antes vos ibas al canal ibas a ver a los productores ahora ya vas a los canales son todos gente joven que no saben ni quién sos no y está tercerizado el servicio de gas es un combo de cosas lo que dice es Ana María Cores que está con nosotros le digo a la gente que recién enciende la radio por un lado esto muchos chicos joven las redes sociales también aparecen en el medio como yo he escuchado aquí un montón de historias de convocados porque los vieron a través de una red social es un poco lo que voy a decir el mostrarse exactamente yo por ejemplo no manejo ninguna red social no quiero no tengo ni facebook ni instagram ni ninguna de esas cosas pero ni a nivel familiar no quiero no no lo único que tengo es el teléfono y chao punto Whatsapp tenés si Whatsapp hasta ahí llego no llegas como Pinti a no tener celular Pinti no tiene celular ayer hablamos con Edu fue dificilísimo engancharlo fue dificilísimo te dice llamame al teatro no es que sabes lo que pasa te la pasas viendo esto y se acabó olvídate de la vida cuando te metes en esto venimos a hablar justo con los que se acaban de ir de eso por favor no 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 yo quiero hablar cara a cara me gusta hablar con mis amigos para una cosa rápida es maravilloso resolutivo te mando esto a la foto perfecto pero para la vida yo a veces me olvido del teléfono y no vuelvo a casa a buscarlo podes tener tu día normal común y corriente totalmente a no ser que tenga una urgencia que me tenían que llamar entonces vuelvo pero si no no vuelvo no nosotros no podríamos esto y como vivías antes en realidad todos podríamos realmente es que uno se auto engaña todo el tiempo pero no es solo la propia adicción yo lo pienso o sea si yo salgo sin teléfono mis padres creen que morí así que no es generacional todos nos no me parece que todos nos metimos en una cosa en la que ya necesitamos que la inmediatez se cumpla y yo puedo decir ok me voy a laburar sin teléfono pero pienso mi madre me llama y se arma un kilo mira vos sabes que yo hace por eso nos enfermamos dijo Ana hace poquito estuve en unas guardias del ICBA los nombres les agradezco que es el Instituto Cardiológico de Buenos Aires y me dijo uno de los médicos vos sabes la cantidad uno enseguida empieza a entrevistar vos sabes la cantidad de gente que viene por ataques de ansiedad y estrés relacionados a esto de la obligación constante y no llegar a cumplir porque la rueda gira tanto que vos ya no llegas a cumplir con las obligaciones y de no hacer lo que a uno le gusta mucha gente se enferma por no hacer lo que a uno le gusta y yo soy una privilegiada yo agradezco todos los días cuando me levanto a la mañana digo gracias Dios mío por esto porque vivo desde mi profesión desde que empecé y viviendo en un país que es difícil vivir de la profesión o sea que soy una privilegiada absoluta y yo trato de que la gente pueda vivir de lo que le gusta porque trabajar siempre es difícil y siempre tenés problemas entonces poder trabajar de lo que te gusta es un privilegio maravilloso ¿qué te pasa hablando de los jóvenes o la gente que te puede hacer alguna consulta a propósito de su propia vocación alguien que te ve como docente o que te busca esperando tu opinión de su trabajo ¿cómo manejas esa devolución? primero si son chicos yo les digo que ni se les ocurra trabajar que estudien que hagan clases pero que no trabajen que construyan yo trabajé con muchos chicos en esta profesión y fue terrible para ellos no para mí yo veía chicos que por ejemplo trabajaban en televisión y iban al colegio a la mañana y a la tarde venían a grabar y la madre un día dijo no, no la verdad que no puedo más y así que lo saqué del colegio al revés señora al revés pero los chicos tienen que estudiar y ser chicos porque además esta profesión también te trae una cantidad de cosas terribles que por ejemplo sos reconocido cuando apareces en la televisión y un día te sacan del programa y no te saluda más nadie imagínate si para un grande es duro para lo que es para un chico pero y la cantidad de casos de ejemplos desde Macaulay Culkin mi pobre Angelito hasta el chico de Brigada Cola se me fue el nombre ahora que fueron prodigios o que tuvieron la estridencia la popularidad en televisión y después la nada la nada hay que manejar ahí también hay que manejar el ego y manejar ni sos tan genial cuando estás trabajando ni sos tan poca cosa cuando no estás trabajando sos siempre una persona a veces trabajando a veces no siempre tratando de mantener es un laburo diario ¿qué te parece? es un laburo diario pero para todos no solo para los que se dedican al espectáculo por supuesto hay que trabajar el estar bien el disfrutar no el conformarse con lo que tenés sino disfrutar lo que tenés que es diferente porque algunos te dicen ay bueno vos te conformes no, no no es resignación no, es disfrutar lo que tenés no disfrutás Héctor yo no disfruto nada yo te conozco poco trabajando porque sos muy ansiosa porque lo que dice Ana María Cores es no conectarse hay que conectarse con la gratitud me parece si vos te empezás a ponerte en el lugar de agradecer lo que te va pasando todos tenemos algo por lo cual podríamos decir gracias al universo a Dios a vos mismo a despertarte a ver a oír a tener una casa a tener agua caliente a tener comida a que tengas una heladera a que tenés pero en el laburo también en el laburo también y tenés trabajo ¿sabés cuánta gente no tiene trabajo? no, está terrible y entonces eso empezás a agradecer no te alcanza el día para agradecer si empezás a agradecer ahí es verdad y vas a ver cómo te pones bien vamos a seguir el consejo no, pero tienes razón a mí es un tema que me apasiona que es el tema de qué es la felicidad el otro día charlaba con Muscari que tiene una obra que se llama Gente Feliz y ahí el debate era qué es la felicidad la felicidad son momentos en una constante de no felicidad o al revés o se puede vivir la felicidad es un estado de ánimo pero es una decisión también es esto que vos decías es un estado de ánimo que vos tenés que generar claro no es que te viene de arriba sí, hay que autogestionar la felicidad y uno puede decir ¿y cómo genero ese estado? yo le decía a José en general la gente ata la felicidad a una zanahoria que está adelante a un deseo por ejemplo ahí ya perdés porque si no llega eso que o cuando yo llegue a eso voy a ser feliz exactamente no, hoy soy feliz llegaste y ves que no no, hoy soy feliz eso es verdad y cuando llegue mañana voy a ser feliz con eso que logro pero hoy soy feliz con lo que tengo a los envidio mucho porque a mí no me sale pero es que pensalo pensalo y empezá a sentirlo ¿tenés amigos? sí, sí, tengo todo todo resuelto bueno, entonces disfrutalos disfrutalos disfruta tu familia si lo tenés tengo todo resuelto pero no voy a meter un tema que es que no es para nada tabú y con lo poco que te conozco Ana acá charlando me imagino que te va a gustar responder ¿cuál es tu mirada sobre la muerte? mirada sobre la muerte ahora es como que cada vez la pienso más cuando uno es más joven siente que la muerte está muy lejos cuando uno crece cada vez la muerte se acerca yo trato de tomarlo como que es parte de la vida es un escalón para no sé para qué porque nadie volvió nadie te puede decir que es a veces creo en la reencarnación a veces dejo de creer pero creo que voy a vivir esta vida como si fuera la última y la única si después hay otra maravilloso un bonus track excelente claro lo voy a disfrutar pero ahora voy a vivir todos los días como si fuera el último y como si fuera el primero me gusta esa actitud yo no la tengo chicos no se envidia mucho no tienes que envidiar no tienes que envidiar sino agradecer cuando empieces a agradecer y si podés hacer una obra de bien con el que tengas más cerca con el prójimo algo que que vos hagas pensá que puedes hacerle bien al otro y hacerlo vas a ver como eso te va a venir a vos porque todo lo que uno hace te vuelve 10 veces más esa está buena también es me encanta lo que dice porque es cierto todos podemos hacer algo por otro totalmente y lo podemos hacer ya y si te dicen por qué lo haces o para qué lo haces para que vos hagas tres veces otras obras a otros que no tiene que hacer algo de plata no 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 como cadena de favores te acordás la película es un buen ejemplo de cadena de favores se magnifica la verdad Ana un gustazo que hayas venido yo te agradezco en estos minutos esta charla te la agradezco también personalmente y me imagino en nombre de la gente que nos escucha y voy a repetir se viene musiquitas musiquitas si señor con Ana María Cores atención estreno junio del 2019 ya ya estamos cuando en el 8 de junio sábado 8 de junio vamos a ir a las 15 horas un horario precioso excelente este allá en el en el teatro 25 de mayo teatro precioso está impecable lo han puesto divino es un disfrute llegar los técnicos son maravillosos todo está impecable y esta es una alegría y hoy que estuvimos ahí por primera vez ante el público público del barrio público que viene de otros lugares también pero fue tan agradable y tan maravilloso la recepción que te pone feliz y claro ya tengan ganas que llegue el 8 tengan ganas que llegue el estreno bueno todos invitados en el teatro 25 de mayo triunvirato 4444 obviamente ya están a la venta las entradas creo que sí yo esa parte nunca la sé seguro que sí mira te digo porque ya nos falta tanto así que seguro yo espero que sí que vaya la gente sobre todo porque es un teatro enorme así que entra muchísima gente hay palcos o sea que es precioso bueno que google musiquitas si está toda la información en la web de esos teatros antiguos que ya hay muy poquitos enteros porque por lo general los grandes yo trabajé en todos los teatros cuando eran enteros ahora son mitad cine en el metropolitán en el Blanca Bodestad ahora están fracturados ahora son todos fraccionados como los cines pero bueno yo tuve la suerte de trabajar en los teatros grandes y que se llenaban cuando hice Doña Flor se llenaban mil y pico de localidades todos los días pero bueno también hice hace menos tiempo hace cuatro años hice con Mertillo de la Paloma cuatro temporadas en el Cervantes que se llenó hasta los lugares donde no se llenaba hacía como 20 años ay mirá y encima que el Cervantes es divino y es barato divino un hecho histórico ya estar ahí ya se disfruta estar ahí así que bueno espero que vengan a este teatro que es maravilloso a disfrutar porque la verdad que la van a pasar muy bien vamos Héctor te espero para que estés contenta que me vas a decir que hiciste todos los agradecimientos todos los días vas a ver cómo te vas a sentir mejor bueno flora hacele caso el domingo a la hora del corchazo ella te levanta y bueno por eso le invitamos a esta hora a Ana Ana un gusto que hayas venido gracias gracias a ustedes Ana María Cores en CNN Radio Chau chau Gracias por ver el video.